Mujer Sencilla Te doy las gracias por tu cariño, por tu paciencia y todo tu ser Me das ternura, me das dulzura, un libro abierto es tu gran amor Eres tan bella como la aurora, como el murmullo de un ruido señor Mi corazón rebosa de dicha y emoción Al saber que cada día me das tu bendición Tu nombre madre mía lo guardo con devoción Eres la luz de mis días y de mi vida el timón Madrecita amada, eres tan bella como la aurora, como el murmullo de un ruido señor Eres la luz de mis días y de mi vida el timón Me das ternura, me das dulzura, un libro abierto es tu gran amor Eres tan bella como la aurora, como el murmullo de un ruido señor Mi corazón rebosa de dicha y emoción Al saber que cada día me das tu bendición Tu nombre madre mía lo guardo con devoción Eres la luz de mis días y de mi vida el timón Eres la luz de mis días y de mi vida el timón Gracias.